Desde sus diminutas alturas, luna clara y mucho entusiasmo, los pioneros acudían al punto de encuentro. Más tarde se le unirían los vecinos para hacer la gran fogata. La tropa de vigilancia del reparto Sánchez Soto en la ciudad de Camagüey se sumó al reclamo por el regreso de los cinco luchadores antiterroristas presos, precisamente para asegurarles a ellos mismos la paz. Próximos al 50 aniversario de la creación de los comités de defensa de la revolución, la realización de la guardia pioneril es el regalo que ilumina, es alegría del futuro. Los pequeños de hoy son los cederistas del mañana. Es la continuidad del legado y mandato dado por el líder Fidel hace 50 años. Noche hermosa, está de guardia al futuro. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.